Estamos en un nuevo capítulo, empezando este mundo que es la misma aldea que recuerdan seguramente Que estuve armando el modo creativo para como se fuera una casa, así que empecemos ya Otra vez seguimos aquí Que extraño, no recuerdo haber puesto muchas botellas de experiencia Las voy a quitar todas A ver cuánto volumen tengo Ok, hoy voy a estar en una celebración Creo que voy a usar bloques de diamante Lo voy a hacer aquí atrás No, 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 no A ver, llevamos un 5 Ok, ya casi está No, 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 no Bueno, estoy intentando como me salga Creo que mejor lo dejamos así A ver, vamos a hacer un 0 No, 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 no whit bol politics Bueno, aunque no me quedo muy bien, pero es un 50. ¿Saben? Les digo por qué estoy... ¿Crees que vi 50? Por un aniversario. Estoy celebrando por ya tener 50 capítulos. Bueno, llevo también más videos, pero por ayuda de mis amigos. Así que haré un brindis aquí afuera. Por eso estoy en modo creativo. Así que voy a decir esto. ¡Gracias! 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 y otra I will cover Blanco, celeste, marrón, rosa Morado, azul, rojo, amarillo, amarillo sí y verde Ok, creo que sí puede salir bien No, no entiendo por qué 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 Ok, vamos Vamos a ver los demás discos que no hemos puesto Este disco jamás lo había visto Oh, este sí me gusta Este es de picar No, no entiendo por qué Hola a todos los alienos de la ciudad Ok, vamos a quitarnos lo creativo Ah, bueno Una mesa de cantamientos aquí es Vamos a ir para afuera Oh, rima muy bien esa música Chau, 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 chau ¡Suscríbete! 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 ¡Un momento! ¡Me ocurre de algo! ¡No traje el postre! Entonces... Como que este es un mundo gratis Me puedo poner en gratis por todas las veces que quiera ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! Ok, tengo los postres Maldito que bueno eres el unico que esta conmigo estoy intentando tener ave mmm son liciosos bueno tiene muchos pasteles gratis oh necesitamos una lanta una linterna ok creo que voy a quitar esto para poder tener la lámpara ok necesito algo de luz afuera listo así queda muy bien esto es super delicioso un murcielago enserio ven a que espera te voy a atrapar ok 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 ven a que murcielago ay le di listo ya puedo regresar ay perdon por haberte le estimado al cerdito manzana manzana ah ah tu cerro no come manzana lo olvide miren como puedo comer tanto pastel y mira otro cerdito una estatua de verde puedo disfrutarlo no voy a poner la música voy a poner la música no hay nadie aquí para festejar creo que lo voy a hacer de día que bueno tu si estas despierto que no no ni 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.